Todo eso se ha frustrado, el hospital de Requena, el hospital de Caballo Cocha, el de Indiana, el de Mazán, las Amazonas, del Alto Napo, Maipuco, todo eso no se va a poder hacer. ¿Se da cuenta usted por qué lo hizo? Porque no quería que nosotros hagamos eso. Imagínese usted, diga si no es mezquindad. ¿No se puede hacer una leyenda, una adicional, pedir para que realmente se pueda hacer algo? Mira, hasta el momento ha salido la reforma del Tribunal Constitucional suspendiendo la modificación porque hemos solicitado, pero todavía no sale la resolución dándonos o no la razón. Entonces, mientras eso no salga, está frustrado esa posibilidad. Ahora, esto del juicio de comisión dice que se está aumentando a 300 millones de más. ¿Para quién sería esto? Eso es para la zona del circuito petrolero. ¿De las comunidades de Buenos Aires? ¿Qué va a manejar todo ello? Una comisión técnica integrada por la PCM, el MEF, los indígenas, los municipios y el gobierno regional. ¿Pero los indígenas son los que quieren los dineros? ¿Saben qué manejan ellos? No, no. Esta comisión va a manejar administrando estos recursos. Los indígenas pueden presentar sus proyectos igual que los municipios, igual que el gobierno regional. Esta comisión técnica de administración del Fideicomiso Indígena va a ser administrada por cinco partes. Entonces, con eso se da toda la transparencia del caso. Con usted, muchas gracias. Con esa modificación del Fideicomiso, ¿entonces se ha perjudicado a Loreto? Enormemente, hermano. Si tú te pones a evaluar lo que se ha dejado de hacer con eso, te vas a dar cuenta que sí se ha perjudicado innecesariamente. ¿Qué razón había para modificar eso? Todo por mezquindad, señor Meléndez. Definitivamente, no hay otra explicación. Yo he tratado de encontrar alguna justificación para eso. Pero ni siquiera a su pueblo le ha interesado, porque ahí teníamos previsto hacer un mercado, porque el que tiene ya tiene como 60 años, es pequeña. Teníamos para hacer la construcción de una carretera del Valle del Chanuzi, para habilitar 40.000 hectáreas de la zona más productiva de todo Loreto. Pero no se va a poder hacer un puerto importante, que es el puerto Vado. Tampoco se va a poder hacer. Terrible. Pero esa es la realidad con que contamos en la conducta de algunos políticos. Señor, usted ha anunciado que próximamente se va a refaccionar el estado de Max Augustin. Sí. Esta semana le vamos a invitar para ir a darnos una vueltita. Y con un plano en mano, le vamos a explicar qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿La cancha, van a renovar la cancha sintética o van a volver al natural? Absolutamente va a ser renovado todo. ¿Todo? La pista atlética también, ¿no? La cancha sintética también. Todo lo que significa el alumbrado, la electricidad, los faros, ¿no? Todo eso, todo el sistema sanitario, todo el pintado, todo lo que significa que esté mal de las butacas, todo eso, un nuevo arco, ¿no? Todo, todo, todo. Yo creo que nadie puede negar lo que usted ha dicho en su exposición, de que en esta gestión se están haciendo una gran cantidad de obras con el presupuesto de fideicomiso. Felizmente, que no ha habido otra gestión, que ha hecho, también es cierto. Pero, digamos que el temor, a título personal, de repente, es que se inicien obras, y que luego acabe su gestión, la próxima gestión que venga, analice, evalúe, observe, y finalmente nos quedemos con obras paralizadas por años, de años. Ese es el temor. ¿Usted coincide? No. Es indudable que podrán quedar algunas. Pero fíjese, si usted se da cuenta, yo actué sin mezquindad ni malicia. Todas las obras, cuatro o cinco obras que dejó el señor Meléndez, todas ya fueron terminadas. Porque yo entiendo que no es plata del señor Meléndez, es plata de la población, y por lo tanto no podemos perder ya más dinero de lo que hemos perdido, y por eso estamos como estamos. Digamos, por su parte, no es ese tipo de actitud. No, definitivamente. Te doy un solo ejemplo. Nosotros hemos encontrado el estadio de Yurimaguas en un 20% de avance, sin presupuesto incluso, porque estaba considerado con canon petrolero, imagínense. Hemos hecho toda la reorganización presupuestal, y al año nomás ya le habíamos terminado. Acá una obra, ¿no? La obra del Colegio de los Marinos, ¿cómo se llama? ¿El Liceo Naval? El Liceo Naval está terminado. Y así dos o tres obras más que ya se ha terminado al 100%. Porque, como te reitero, no es dinero del gobernador, es una obra para el pueblo. Entonces, por lo tanto, por el plazo contractual, muchas veces tiene que pasar de un año para otro. Porque hay obras regularmente grandes y hay otras obras grandes. Las pequeñas, sin duda, se van a tener. Pero la gran mayoría de nuestras obras, arriba del 90%, van a ser terminadas. Gobernador, ¿y la falta de materiales no se puede prever para que no se paralicen obras también de repente con las empresas que ganan? No sé, traer de manera particular y no esperar de los empresarios que venden esos materiales? Lamentablemente, el gobierno regional no puede hacer eso. No está permitido por ley, ¿no? Entonces, el mercado es el que fija los precios y el abastecimiento, y esos son problemas. Ahora no hay problema porque el río está empezando a crecer, ¿no? Entonces, no hay problema. En la época de vaciante sí tuvimos un serio desabastecimiento de fierro, de cemento y otros materiales. A tal punto que ha llegado a costar una bolsa de cemento, mi querido amigo, en 39 soles. Imagínate, cuando tú tienes en el presupuesto, por ejemplo, a 26 soles, ¿qué haces ahí? Es lógico que el empresario tiene que pedir adicional y tiene razón, por ley tiene razón. Entonces, esas son cosas que a veces pasan y a veces dices, ¿por qué ha paralizado esta obra? ¿Por qué el gobierno regional por aquí y por allá? No se da cuenta que el empresario, mientras tú no le resuelvas su observación o su solicitud por ley, está paralizado. Eso es lo que ha pasado en algunos. Gracias, gobernador. Por esta parte de la ciudad. Usted, en su alocución, dijo que en realidad tiene un corrupción de odio, al parecer también de mezquindad, de la exautoridad. ¿En qué se refiere usted eso? Mira, si tú te das cuenta y haces un análisis, los proyectos que nosotros hemos presentado al Congreso, todititas fueron sacados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Varios proyectos, varios proyectos. Era más o menos un promedio de 220 millones de soles. Ha modificado innecesariamente. Yo me pregunto hasta ahorita, me sigo preguntando, ¿cuál es la razón para que haya pedido modificación de la ley del fideicomiso? ¿A quién beneficia eso? Solo para frustrarnos la posibilidad de un crédito que era para construir la ampliación de la avenida Quiñones en 7 metros más de ancho, con todos sus vermas centrales. La participación, 6 metros más de ancho. ¿Se da cuenta usted lo que eso significa para la ciudad? Y vamos a hacer la carretera desde Tiruntán, Párez Márquez, hasta Pucalpa, desde Sarayaco hasta Xamboyaco, que es San Martín, para tener salidas directas. Todo eso se ha frustrado. El hospital de Requena, el hospital de Caballo Cocha, el de Indiana, el de Mazán, las Amazonas, del Alto Napo, Maipuco. Todo eso no se va a poder hacer. ¿Se da cuenta usted? ...por esta parte de la ciudad. Usted en su alocución dijo que en realidad tiene un corazón de odio al parecer también de mezquindad de la ex autoridad. ¿A qué se refiere usted a eso? Mira, si tú te das cuenta y haces un análisis, los proyectos que nosotros hemos presentado al Congreso, todititas fueron sacados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Varios proyectos, varios proyectos. ¿De cuánto inversión iba a haber para él? Era más o menos un promedio de 220 millones de soles. Ha modificado innecesariamente. Yo me pregunto hasta ahorita, me sigo preguntando, ¿cuál es la razón para que haya pedido modificación de la ley del fideicomiso? ¿A quién beneficia eso? Solo para frustrarnos la posibilidad de un crédito que era para construir la ampliación de la avenida Quiñones en 7 metros más de ancho, con todos sus vermas centrales. La participación, 6 metros más de ancho. ¿Se da cuenta usted lo que eso significa para la ciudad? Y vamos a hacer la carretera desde Tiruntán, Pared Márquez, hasta Pucalpa. Desde Sarayaco hasta Xamboyaco, que es San Martín, para tener salidas directas. Todo eso se ha frustrado. El hospital de Requena, el hospital de Caballo Cocha, el de Indiana, el de Mazán, las Amazonas, del Alto Napo, Maipuco. Todo eso no se va a poder hacer. ¿Se da cuenta usted? ¿Por qué lo hizo? Porque no quería que nosotros hagamos eso. Imagínese usted, diga sin mezquindad. ¿Pero no se puede hacer una leyenda, una adicional, pedir para que nuevamente se pueda hacer algo? Mira, hasta el momento ha salido la norma del Tribunal Constitucional suspendiendo la modificación porque hemos solicitado. Pero todavía no sale la resolución dándonos o no la razón. Entonces, mientras eso no salga, está frustrado esa posibilidad. Ahora, esto del fideicomiso dice que se está aumentando a 300 millones más. ¿Para quién sería esto? Eso es para la zona del circuito petrolero. ¿De las comunidades de Buenos Aires? ¿Qué va a manejar todo ello? Una comisión técnica integrada por la PCM, el MEF, los indígenas, los municipios y el gobierno regional. ¿Pero los indígenas son los que quieren los dineros? ¿Saben qué manejan ellos? No, no. Esta comisión va a manejar administrando estos recursos. Los indígenas pueden presentar sus proyectos igual que los municipios, igual que el gobierno regional. Esta comisión técnica de administración del fideicomiso indígena va a ser administrada por cinco partes. Entonces, con eso se da toda la transparencia del caso. Con usted, muchas gracias. Con esa modificación del fideicomiso, ¿entonces se ha perjudicado a Loreto? Enormemente, hermano. Si tú te pones a evaluar lo que se ha dejado de hacer con eso, te vas a dar cuenta que sí se ha perjudicado innecesariamente. ¿Qué razón había para modificar eso? Todo por mezquina, señor Meléndez. Definitivamente, no hay otra explicación. Yo he tratado de encontrar alguna justificación para eso. Pero ni siquiera a su pueblo le ha interesado, porque ahí teníamos previsto hacer un mercado, porque el que tiene ya tiene como 60 años, es pequeña. Teníamos para hacer la construcción de una carretera del Valle del Chanusi, para habilitar 40.000 hectáreas de la zona más productiva de todo Loreto. Pero no se va a poder hacer. Un puerto importante, que es el puerto Vado, tampoco se va a poder hacer. Terrible. Pero esa es la realidad con que contamos en la conducta de algunos políticos. Usted ha anunciado que próximamente se va a refaccionar el estado de Max Agustin. Sí. Esta semana le vamos a invitar para ir a darnos una vueltita y con un plano en mano le vamos a explicar qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿La cancha, van a renovar la cancha sintética o van a volver al natural? Absolutamente va a ser renovado todo. La pista atlética también, la cancha sintética también. Todo lo que significa el alumbrado, la electricidad, los faros, todo eso, todo el sistema sanitario, todo el pintado, todo lo que significa que esté mal de las butacas, todo eso, un nuevo arco, todo, todo. Yo creo que nadie puede negar lo que usted ha dicho en su exposición de que en esta gestión se están haciendo una gran cantidad de obras con el presupuesto fideicomiso, felizmente. Que no ha habido otra gestión que ha hecho, también es cierto. Pero digamos que el temor, a título personal, de repente es que se inicien obras y que luego acabe su gestión, la próxima gestión que venga analice, evalúe, observe y finalmente nos quedemos con obras paralizadas por años, de años. Ese es el temor. ¿Usted coincide? No. Es indudable que podrán quedar algunas. Pero fíjese, si usted se da cuenta, yo actué sin mezquindad ni malicia. Todas las obras, cuatro o cinco obras que dejó el señor Meléndez, todas ya fueron terminadas. Porque yo entiendo que no es plata del señor Meléndez, es plata de la población y por lo tanto no podemos perder ya más dinero de lo que hemos perdido y por eso estamos como estamos. Digamos, por su parte no hay ese tipo de actitud. No, definitivamente. Te doy un solo ejemplo. Nosotros hemos encontrado el estadio de Yurimaguas en un 20% de avance, sin presupuesto incluso, porque estaba considerado con canon petrolero, imagínense. Hemos hecho toda la reorganización presupuestal y al año nomás ya le habíamos terminado. Acá una obra, la obra del colegio de los marinos. ¿Cómo se llama? ¿En zona más? El liceo naval está terminado. Y así dos o tres obras más que ya se ha terminado al 100%. Porque, como te reitero, no es dinero del gobernador, es una obra para el pueblo. Entonces, por lo tanto, por el plazo contractual muchas veces tiene que pasar de un año para otro. Porque hay obras regularmente grandes y hay otras obras grandes. Las pequeñas, sin duda, se van a tener. Pero la gran mayoría de nuestras obras, arriba del 90% van a ser terminadas. ¿Y la falta de materiales no se puede prever para que no se paralicen obras también de repente con las empresas que ganan? No sé, traer de manera particular y no esperar de los empresarios que venden esos materiales? Lamentablemente, el gobierno regional no puede hacer eso. No está permitido por ley. Entonces, el mercado es el que fija los precios y el abastecimiento y esos son problemas. Ahora no hay problema porque el río está empezando a crecer, ¿no? Entonces, no hay problema. En la época de Baciante sí tuvimos un serio desabastecimiento de fierro, de cemento y otros materiales. A tal punto que ha llegado a costar una bolsa de cemento, mi querido amigo, en 39 soles. Imagínate, cuando tú tienes en el presupuesto, por ejemplo, a 26 soles. ¿Qué haces ahí? Es lógico que el empresario tiene que pedir adicional y tiene razón. Por ley tiene razón, ¿no? Entonces, esas son cosas que a veces pasan y a veces dices, ¿por qué ha paralizado esta obra? ¿Por qué el gobierno regional por aquí y por allá? No se da cuenta que el empresario, mientras tú no le resuelvas su observación o su solicitud por ley, está paralizado. Eso es lo que ha pasado en algunos. Gracias, gobernador.